Y aunque yo ya no quiera nombrarte, aunque yo ya no quiera buscarte Quiero oír mencionar tu nombre, yo no quiero saber nada de ti Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, a pesar de todo yo te perdono Pero mi pobre alma es una niña tonta que te sigue amando Y a pesar de todo, a pesar de todo yo te perdono Quiero, necesito cinco parejas más en la pista por favor Los que están sentaditos, todavía tengo espacio en la pista, vamos Agárrese, agárrese los que están sentaditos Cinco parejas más, ahí viene la primera Ahí viene la segunda Una más Tres Una más Cuatro Falta una, falta una Una más Vamos a bailar Vamos a gozar Señoras y señores, aquí está Desde el encanto de la sierra San Miguel de Bolívar Orquesta a los gatos Y Gerardo Morano Al fin, al fin Mañana, 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 me voy, me voy de aquí Te quedarás llorando, palomita, 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 palomita encantadora Tu palomita, 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 Palomita encantadora, tu palomo parte ya Y te apenas porque sabes que tal vez no volverá Palomita encantadora, tu palomo parte ya Y te apenas porque sabes que tal vez no volverá Profesor Valverde, este es tu orquesta Orquesta dos ratos Vamos a podarnos, vamos a bailar Vamos a disfrutar de lo bueno ¿Dónde está César Cereño? Véngase maestro Vamos a disfrutar de este público maravilloso A bailar sin parar Aquí está el Copa María maestro Díganos Ahí Sabor Dale vuelta César Cereño Señor yo te imploro, ferviente y rendida A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Cruzo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pintor y mozla por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pintor y mozla por amor de Dios Dónde está el caballero que está bailando con la chica más guapa de la noche Darida Levantala la mano Y dale la vuelta Y dale la vuelta La vuelta Ahora se A las señoritas, o sea, a las señoritas, pero Ahora sí, se encendió la fiesta Empezó el sabor, con palmanía Oyerón Así El combo de Darwin ¡Felicidad! Una palomita en mi corazón Una palomita en mi corazón Hizo su nidito nido de ilusión Hizo su nidito nido de ilusión ¡Wow! Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di amor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor ¡Wow! Esa palomita conmigo creció Yo le di abrigo y le di amor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó Y dejó un vacío de pena y dolor ¡Hey! ¡¿Cómo lo bailamos?! ¡El combo de Darwin! Estamos comuneros Que el San Juan hay que zapatear Con los compadritos que vendrán De parcialidad, trunato, no hay llanta y cara Algunos tienen guitarra y la policía Digamos, no nos han de asustar ¡Cuándo la bendecita! ¡Sí, bien bonito! ¡Oscarón! Y linga peleando, no hay llanta y cara Sin descansar Con el amor de la fronca y del tambor Y sonando para llamar Vamos comuneros Que el San Juan hay que zapatear Con los compadritos que vendrán De parcialidad, trunato, no hay llanta y cara Todos nos tienen guitarra Ni la policía, digamos, no nos han de asustar Y los vecinos del barrio San Juan de Anica ¡¿Cómo lo bailamos?! ¡Wow! ¡Sabor! ¡Todos puleros que el San Juan hay que zapatear Con los compadritos que vendrán De parcialidad, trunato, no hay llanta y cara Unos tienen guitarra Ni la policía, digamos, no nos han de asustar A la familia Parrares Nos sonamos Y venga peleando que el mundo está De cara y cara sin descansar Donde la fronca y del tambor Yo sonando para llamar Estamos comuneros Que el se encuentre Que es abatear Con los compadritos Que vendrán de parcialidad De una torre llanta y cara Uno nos viene a quitar Y la policía Digamos No nos han de asustar Lorenzo Panales Mi amigo Vamos a bailarlo Si me gusta Con este lindo público bailador Aquí está el poderío de Copa Manía A gozar y a bailarlo Ahora Vamos a bailar Uy que hiciste una mano Lo viene ahí La popular La original Que rico Seguimos a bailarlo Oigan lo que rico Es sabroso Hey, 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 hey Original como siempre Sigue el chavo compadre Sigue el chaguito El chaguito Pero que bonito Oigan Papachola no quiero Papachola no quiero Mostecito no quiero Mostecito no quiero Busquecito quiero yo Busquecito quiero yo Luego no quiero tomar Luego no quiero tomar Papachola no quiero Coca-Cola no quiero Busquecito quiero yo Busquecito quiero yo Marlenearo La madrina de la orquesta Trago no quiero tomar Trago no quiero tomar Una cola no quiero Una cola no quiero Busquecito quiero yo Busquecito quiero yo Papachola no quiero Papachola no quiero Motecito no quiero Motecito no quiero Busquecito quiero yo Una guanchaca quiero yo Oye compadre Y no tiene la vuelta a la pareja Pero con el whiskycito en la mano Eso Y seguimos bailando compadrito Si don Sosago Papachola no quiero Papachola no quiero Motecito no quiero Motecito no quiero Susquecito quiero yo Susquecito quiero yo Trago no quiero tomar Una cola no quiero Susquecito quiero yo Susquecito quiero yo Y las mujeres que van a grabar Papachola no quiero Si don Sosago Si don Sosago No quiero tomar Una cola no quiero Una cola no quiero Una cola no quiero Susquecito quiero yo Susquecito quiero yo Susquecito quiero yo Papachola no quiero Papachola no quiero Papachola no quiero Motecito no quiero Motecito no quiero Motecito no quiero Susquecito quiero yo Un whiskycito quiero yo Oiga compadre, oiga el huevo a la comadre para que baile, para que baile Y seguimos bailando, levantando la mano, sacando el pañuelo Eso, y las manos arriba, que se escuchen las palmitas Pa, 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 pa Ahora sigo Pa, 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 pa Pa, pa, pa Motecito no quiero, botecito no quiero, botecito no quiero Botecito quiero yo, besitos quiero yo Traigo no quiero tomar, fuego no quiero tomar Una rola no quiero, una rola no quiero Botecito quiero yo, un besito quiero yo Para todos los privates, te fruita el favor, malditos como siempre No quiero tomar, traigo no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Busquicito quiero yo, pesquisito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito no quiero, motocito no quiero Busquicito quiero yo, un busnado quiero yo Oiga compadre, si va el busnado, ve, y el pesquisito Viva la fiesta Viva la fiesta